Bienvenidos a Rony Analiza. La OEA recibe el informe de Tuto Quiroga sobre los actos y transgresiones de Evo Morales en contra de la democracia. Con esto se demuestra la actitud real de Evo Morales que de manera permanente ha estado mintiéndole al mundo en sus verdaderas intenciones de no ser un verdadero demócrata. Tuto Quiroga en su calidad de delegado presidencial para develar todas las mentiras de Evo Morales sobre que hubo un golpe de estado, se demostrará con claridad que no fue así y que lo que hubo fue un fraude. Veremos. Gracias. En nombre de la hija predilecta del hombre cuyo nombre lleva este magno salón, Bolivia agradece esta sesión del Consejo Permanente. Señora Presidente, señoras y señores representantes, señor Secretario General Almagro y su equipo de la Secretaría. Una vez en la vida, en un lugar en el mundo, un pueblo se moviliza masivamente para clamar por recuperar democracia. Esa ocasión fueron 23 dramáticos días de octubre y noviembre. Ese lugar fue mi patria, Bolivia. Esos gritos fueron, nadie se cansa, nadie se rinde y como cierra nuestro himno nacional, morir antes que esclavos vivir. Estas dramáticas circunstancias se produjeron porque a pesar que nuestra constitución limita a dos mandatos presidenciales consecutivos, restricción está aprobada por votación popular en 2009 y ratificada en otro referéndum en 2016, Evo Morales estaba ya en su tercer mandato y buscando un cuarto consecutivo, desconociendo la constitución que él pidió que votemos, violando el referéndum que él planteó y perdió, cometiendo un fraude colosal para robarse la presidencia, huyendo después y llamando a convulsionar Bolivia desde el asilo. A continuación describiremos el golpe en cámara lenta de Morales con su final fraudulento y los desafíos que tenemos a futuro. Revisemos, primero, la nueva constitución aprobada en 2009, segundo, el fraude judicial del 2013 para un tercer mandato, tercero, el referéndum del 21 de febrero de 2016 y el golpe a la voluntad popular. Cuarto, el fraude electoral del 20 de octubre, la sucesión constitucional. Quinto, las nuevas elecciones que debemos hacer el 2020 y algunas conclusiones. Primero, la nueva constitución. La actual carta magna boliviana fue aprobada por referéndum constitucional en enero 2009. Un tema polémico fue el de la reelección presidencial. Finalmente, el artículo 168 y la disposición transitoria fijaron un mandato presidencial de cinco años con derecho a una reelección y establecieron que el mandato vigente de Morales, el primero, 2006-2010, se contabilizaba. En abril del 2009, el expresidente Morales promulgó la ley 4021 del régimen electoral transitorio que en su artículo 25 romano 2a señalaba se computará como primer periodo el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva constitución. Morales estampó el 2009 su firma, no una, sino dos veces en textos precisos que no admitían posibilidad alguna de una tercera gestión continua. Segundo punto, el fraude judicial del 2013. Para viabilizar un tercer mandato para Morales, el Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, emitió la Declaración 003-2013 en abril de ese año transgrediendo el límite claro y taxativo de sólo dos mandatos. Los magistrados desconocieron la soberanía del pueblo expresada en el Referéndum Constitucional del año 2009, con excepción del doctor Gualberto Cusi, de quien escucharán más adelante. La base de esta aberrante y distorsionada interpretación fue que Morales sólo habría sido presidente del Estado una vez entre el 2010-2015 porque ese primer mandato, 2006-2010, era una república. Esto presume que cada vez que se modifica la definición conceptual de un Estado, de república a plurinacional a federal, se generan dos nuevos mandatos para un mismo gobernante. Tercero, 21-F y el golpe a la voluntad popular. Vamos hacia el año 2016. No contento con tener un tercer mandato, Morales planteó una reforma al artículo 168 de la Constitución que culminó con el referéndum de S21-F 2016. Mediante este, buscaba obtener un cuarto mandato, el tercero plurinacional. El soberano mayoritariamente rechazó la modificación de este artículo de la Constitución, manteniendo la prohibición de reelección por más de dos periodos continuos. La ley electoral vigente, la ley 026, en su artículo 15 establecía el carácter vinculante de los resultados de una votación y su cumplimiento obligatorio para todos los gobernantes, jueces, magistrados y vocales electorales. Sin embargo, meses después de esta derrota, el régimen y su TCP, Tribunal Constitucional, determinaron, mediante el fallo 084-2017, que la reelección indefinida era un supuesto derecho humano, protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos de esta nuestra OEA. En Bolivia se clonó la manipulación judicial nicaragüense del 2009 con el agravante que en mi país la limitación de una sola reelección no era heredada, antigua o vetusta. Desde el 2009 fue aprobada y refrendada por dos sufragios, 2009 y 16, a pedido del actual gobierno el que violó su constitución, desconociendo estas votaciones. Lamentablemente, nuestro sistema interamericano no actuó a tiempo para salvar la democracia boliviana. A pesar de que la CIDH tuvo audiencias públicas sobre la materia y contaba con el devastador informe jurídico 908-2017 de la Comisión de Venecia, el que establecía que la reelección no es un derecho humano. Lamentablemente, el silencio del comisionado Francisco Iguuren de la CIDH fue penoso. Le explicamos en Lima, Washington y Bolivia este golpe en cámara lenta, se prefirió callar, entregamos varios borradores de opinión consultiva para la Corte de San José para que se gestione. No se hizo nada, hoy está claro que una acción oportuna podía haber evitado esta tragedia. Mostrar todas las mentiras dichas sobre este golpe requeriría un video muy largo. Aquí solo les reseño en unos segundos, si está listo el video uno, tres declaraciones el 2008 sobre una sola reelección de Evo Morales, el 2014 diciendo que venía su último mandato y se iba a abrir un restaurante, y lo que dijo el 2016, si ganaba el no en el referéndum y cómo tenía que acatarlo para no hacer golpes. Si se puede proyectar ese video, señora Presidenta, con su anuencia. Compañeros, hay que consultar al pueblo, al momento, o sea, aquí no hay nada que consultar, es la línea que nos da Fidel. No, ese no es, video uno. Bueno, pues aquí hicieron dos constituyentes, bajo el pedido de movimientos sociales, como dos elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié, hermanos y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio, y quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día estén los periódicos, Evo no es ambicioso, Evo no tiene interés. No me equivoco en pensar, también, mi restaurante en Villatona, y ya tengo trasladito, ¿no?, para hacer mi restaurante. Estoy pensando, ¿no?, y que nueva gente asuma esta responsabilidad. Lo mejor es someterse al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo le dice, no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado, tenemos que callarnos. Por este nuevo tiempo, más en Bolivia. Gracias. Gracias. Paso al punto cuatro, Presidente. El fraude electoral y la sucesión constitucional. En medio de la avalancha noticiosa que mi país ha producido desde las elecciones del 20 de octubre, es fácil olvidar tres cosas. Los conteos rápidos de la jornada electoral. Dos, que la auditoría de la OEA fue pedida, aceptada y proclamada como vinculante por Morales. Y los hechos alrededor de su renuncia y huida a México. El gobierno de Morales y su órgano electoral publicitaron durante varios días su conteo rápido a ser presentado por la empresa Vía Ciencia a las 20 horas de la jornada electoral. Un consorcio de universidades independientes también presentaría el suyo. Además, como es costumbre, la misión de la OEA elaboraría uno propio para fines de control interno. Estos tres conteos rápidos, no bocas de urna, conteos rápidos, daban una brecha de 4,5% a 5% entre Morales y Carlos Mesa. La probabilidad de que los tres conteos hubiesen estado tan equivocados es la misma posibilidad que yo tengo de tomar el lugar de Messi en Barcelona. Prácticamente cero. Después, la atención en mi país se volcó a la transmisión de actas TREP, la que también señalaba que tendríamos una segunda vuelta hasta que este sistema fue deliberada y dolosamente interrumpido. Extrañamente, Morales apareció la noche de la elección para anunciar que ganó en primera vuelta y que contaba con amplias mayorías en ambas cámaras legislativas. No fue una predicción, fue una instrucción a su órgano electoral servil. El escándalo nacional desató masivas protestas ciudadanas. Morales acorralado pidió, firmó, anunció y publicitó masivamente una auditoría vinculante con la OEA. Mientras tanto, la protesta crecía y se multiplicaban las pititas, como despectivamente las llamaba Morales, amarradas entre postes en todas las esquinas de Bolivia en señal de rechazo al fraude grotesco. El 10 de noviembre se hizo público el informe preliminar de la auditoría de la OEA. Inmediatamente, Morales anunció que se anulaban las elecciones, se convocaba a nuevos comicios y se destituía a los vocales electorales delincuenciales. A las 7 de la mañana, él hizo este anuncio. Esto no detuvo el repudio nacional. Llobieron las renuncias de prominentes autoridades gubernamentales, así como los pedidos de renuncia de Morales. Al final de la tarde de ese día 10 de noviembre, Morales renunció desde Chimoré, su bastión cocalero. Líderes de la Conferencia Episcopal Boliviana, junto a diplomáticos europeos, nos convocaron a reuniones el 11 de noviembre ante el vacío de poder y rumores de un posible gobierno golpista civil, militar que estaba en curso. Lo que buscábamos era viabilizar la sucesión constitucional. En mi país, por jurisprudencia del dictamen 003-2001, de hace 18 años, del Tribunal Constitucional, que fue revalidado su vigencia horas después, esta sucesión constitucional correspondía inmediatamente a la vicepresidente del Senado, Yanine Áñez. Parlamentarios del Partido de Gobierno del MAS condicionaban esta sucesión a que Morales pueda abandonar el país en el avión mexicano que lo llevaría a su asilo. Trabajamos para facilitar la salida de Morales, lo que hizo efectiva su renuncia por abandono del cargo presidencial, permitiendo esta sucesión constitucional ipso facto a la senadora Áñez para asumir la presidencia. Los defensores de Evo Morales, presidenta, utilizan la victimización de un supuesto golpe, utilizando la sugerencia de renuncia del general Calimán, militar tan abyectamente servil al anterior gobierno, que conversó con Morales varias veces después de que él hubiera renunciado el 10 de noviembre, no respondió a los pedidos de refuerzo de la policía y fue después destituido por la presidenta Áñez y está siendo investigado por la justicia. Estos datos inconvenientes son omitidos por Morales y sus defensores, como también que Morales perpetró un golpe en cámara lenta durante años al violar la constitución para lograr el tercer mandato, desconocer el referéndum 21F para buscar un cuarto, intentar robarse la presidencia mediante un fraude descomunal, condicionar la transición constitucional a su salida de Bolivia e instigar a la violencia desde el confort de su asilo. Es contradictorio que se sindique de golpista a la segunda mujer presidente de la historia de mi país, quien está liderando un gobierno de transición, convocando a elecciones transparentes sin fraude y acompañada por la primera mujer canciller de la historia de mi país. En nuestra región, todos los golpistas, fascistas y machistas han sido hombres, nunca mujeres. Paso al quinto punto, las nuevas elecciones del 2020. El monumental fraude de octubre pasado se produjo porque la elección estaba manejada, primero, por un órgano electoral criminal, dos, con sistemas informáticos vulnerables y manipulables, tres, con un padrón electoral contaminado. El desafío para Bolivia ahora es seleccionar vocales imparciales e idóneos, construir sistemas informáticos transparentes e invulnerables, además de garantizar un padrón confiable que asegure que sólo voten los ciudadanos vivos, habilitados y una sola vez cada uno. El Congreso Nacional aprobó y la Presidente Áñez promulgó la Ley 1266 el pasado 24 de noviembre. Esta legislación fue aprobada por unanimidad con el apoyo total del MAS, el partido del señor Morales, para anular los comicios viciados, convocar a nuevas elecciones y ratificar la vigencia del artículo 168, el del referéndum 21F que limita sólo dos mandatos presidenciales. La Presidente Áñez ha designado al connotado experto electoral Salvador Romero en el espacio que corresponde nombrar por decreto en este órgano electoral. Por otro lado, el Parlamento ha recibido centenares de postulaciones para elegir los vocales que corresponde seleccionar al legislativo. En unos días más, mi país debería tener, tendrá un órgano remozado y un cronograma electoral definido. Llamamos a la OEA, a las Naciones Unidas y a todos los países amigos a respaldar esta nuestra titánica tarea electoral y agradecemos y agradecemos las recomendaciones que ayer ha entregado la OEA para ese fin. Sexto punto final, conclusiones y recomendaciones. Señores representantes ante la OEA, si podríamos destilar la esencia de nuestra maravillosa Carta Democrática en cinco componentes, estos serían elecciones libres, instituciones independientes, prensa libre, respeto a los derechos humanos y políticos y alternabilidad en el poder. Este último elemento es esencial porque hemos aprendido que el populismo autoritario con fecha de expiración hace daño limitado, pero el populismo autoritario eterno y prórroguista causa estragos ilimitados. Más que el populismo, el problema es el continuismo. Por eso felicito y agradezco al presidente Duque por presentar una opinión consultiva a nuestra Corte de San José para que esta determine, como ya lo hizo la Comisión de Venecia, que la reelección indefinida no es un derecho humano, que ser tirano no puede jamás ser un derecho humano. Espero que junto a mi país, otros miembros más de nuestra OEA apoyemos esta iniciativa. En el caso de Bolivia, no porque ya sea necesaria, pero como una contribución para que ningún otro país sufra una dramática crisis como la que enfrentamos los bolivianos. celebro también y damos la bienvenida al renovado interés de la CDH por investigar, visitar e investigar lo que pasa en mi país después de 14 años de letargo. Los convoco a colaborarnos para esclarecer todos los hechos violentos aquecidos desde el 20 de octubre de forma completa y no parcial. Extraña que su informe preliminar pida una investigación al mismo tiempo que adelanta criterios finales. Es también raro que se omita eventos como el asesinato del policía Halcón a manos de una turba o el rol del guerrillero de las FARC alias Camilo Molares en Montero. Quiero también pedir a la CDH que no dejen en olvido la sañuda persecución que sufrieron durante años en mi país periodistas como Vacaflor, Valverde y tantos otros que no olviden a los centenares de exiliados enjuiciados o encarcelados como el Leopoldo Boliviano Fernández Cusi Gutiérrez Matkovic dirigentes indígenas del Tipnis y decenas de compatriotas que me duele por tiempo no nombrar individualmente que también nos ayuden a que las familias de dos héroes monumentales Vacovic y Pinto reparen de manera póstuma el honor de sus apellidos ese que los autoritarios trataron de mancillar sin lograrlo que también la CIDH concluye a la larga investigación sobre lo que pasó en el Hotel Las Américas para que una madre como Carolyn Dwyer reciba justicia para ese hijo ejecutado a sangre fría en un operativo ordenado por el expresidente sobre nuestro sistema regional de observación electoral podemos decir una vez más que es un orgullo latinoamericano y el mejor del planeta aunque se sabe solo se lo aprecia en su justa dimensión cuando nuestra propia gente lo necesita gracias al consejo permanente por ese respaldo permanente gracias secretario general de la democracia latinoamericana Luis Almagro gracias al ex canciller Luis González a Paco Guerrero a los integrantes de la MOE que estuvo en Bolivia gracias Gerardo de Casa Brenda por dirigir una auditoría clara contundente íntegra histórica es posible que algún día alguien se robe una elección sin observación es posible en nuestra región puede pasar pero si está observando y auditando la OEA nunca más jamás podrá alguien perpetrar otra vez un autogolpe electoral fraudulento me dicen Tuto pero con este informe de la OEA permítanme parafrasear y sazonar una frase del icónico sudafricano Desmond Tutu si eres neutral entre el fraude y la democracia eres cómplice del primero y verdugo de la segunda les pido a los miembros de la OEA que respalden todos la próxima elección del 2020 en Bolivia para que esta sea la mejor la más limpia y la más brillante de nuestra historia finalmente estoy consciente que en Bolivia enfrentamos hace años el proyecto de los socios listos 21 y que tendremos que resistir el furibundo contraataque de Castro y Maduro tristemente Morales siempre fue un satélite servil de este bloque dictatorial por el tiempo ya no les muestro los múltiples videos fue muy triste ver como Morales entregó mi país a sus mandantes foráneos él era tan abusivo con los débiles y tan débil ante los abusivos nuestros hermanos salteños nos enseñaron a vivir comillas siempre de pie nunca de rodillas ahora gracias a que Luis Almagro y la OEA no se arrodillaron ante el fraude autoritario la democracia boliviana está de pie y para siempre queda mucho por hacer dentro y fuera de mi país fuera también porque no abandonaremos ni olvidaremos la lucha de los nicaragüenses ni la de Guaidó y los venezolanos ni la de los hermanos cubanos porque un día cercano pondremos una flor en la tumba de Osvaldo Payá en Habana para desde allí convertir ese pedido etílico semisarcástico en un clamor que salga del fondo del alma Cuba libre porque Cuba también será libre en Bolivia hoy cada pulmón respira democracia cada corazón palpita libertad porque la larga tiranía de 14 años terminó y como Payá predijo la noche no fue eterna en mi país empieza a amanecer que brille ese sol de la libertad muchas gracias señora presidente muchas gracias representantes y si me permiten con su venia quiero que escuchen a tres de mis compatriotas Álvaro Andrade si le permite Tata es un ingeniero boliviano que trabaja en una empresa internacional de ciberseguridad la que fue contratada por el órgano electoral para las elecciones pasadas fue testigo presencial del colosal fraude y sus denuncias hicieron imposible